Muy buenas amigos del canal, atención a esta noticia, malas noticias para Kiko Rivera, y es que Kiko Rivera ha sido condenado a pagar a las mellís 150.000 euros por calumnias. Desde el programa de Ana Rosa se ha publicado que el hijo de Isabel Pantoja ha sido condenado a pagar 150.000 euros a Raquel y Viviana Rodríguez, más conocidas por su nombre artístico, las mellís. El proceso viene de lejos, y fue en 2017 cuando el DJ demandó a estas hermanas gemelas por calumnias. Dos años después, ganó el juicio y se ordenó a las cantantes a indemnizarle con 45.000 euros, pero advirtieron de que recurrirían la resolución, en el caso de que la sentencia nos sea desfavorable, la pensamos recurrir y llegar hasta donde haga falta. Así lo hicieron, y de lo publicado en el medio citado anteriormente se entiende que el nuevo fallo se ha dirigido a favor de las mellís. No es la primera vez que, en sede judicial, las mellís ganan a la familia Pantoja. De hecho, en marzo de 2019, un magistrado desestimó la demanda que la tonadillera interpuso contra ellas, por supuestamente vulnerar su derecho al honor y a la intimidad, tras asegurar en socialité que había amenazado a Dulce de la Piedra, la niñera de Isa Pantoja. La cantante recurrió la sentencia y elevó el proceso al Tribunal Supremo, pero en 2021 se desestimó su apelación y fue condenada a pagar 60.000 euros. En el caso de Kiko Rivera, se trata de un nuevo varapalo que llega en un momento especialmente complicado para él. Se debe recordar que la semana pasada sufrió un ictus, y tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Sevillano de la Virgen del Rocío. Tras pasar unos días en el centro médico, el DJ recibió el alta, pero todavía padece algunas secuelas y necesita ayuda para llevar a cabo tareas cotidianas. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo.